Música Hace 500 años, cuando llegaron los españoles a América, uno de los crímenes que cometieron fueron con los pueblos originarios en las minas. Grandes crímenes con los pueblos esclavos, donde se lo utilizaba, y aparte morían impunemente bajo el dominio español. Luego llegó la minería industrial, que todo el mundo la conoce, y hoy, como hace 500 años, se está cometiendo crimen. Pero esta vez no es contra pueblos originarios, sino es contra la naturaleza y contra el futuro. Estamos hablando de tierra, estamos hablando de ecología, estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de ciudad. Ciudad, tierra, ecología está ligado. Estamos hablando de arquitectura, y estamos hablando de futuro de una nación. La minería actual no explota las betas, como era la minería industrial anterior, porque hoy ya no es rentable. Directamente destruye a las montañas. Destruye la ecología y deja una zona totalmente devastada. En la edición que vamos a ver a posterior, vamos a ver una edición que supuestamente no está muy publicada, de lo que es la minería de cielo abierto, hecha por actores argentinos. Yo no sé si esto es lo que nos corresponde, o estamos totalmente indefenso, como hace 500 años estaban los pueblos originarios. Vamos a hacer igual como las minas del Potosí, de Bolivia, que los españoles en 400 años se llevarán todo. Pero nosotros, con la tecnología actual, en 40 nos limpian hasta los huesos. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. 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 El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá treposta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian.